Bienvenido al día de tu funeral Niños, siéntese y escuchen Japanes, la única voz del ghetto Bien, we need to kill Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Ellos no quieren ni a la buena ni a la mala Por eso hoy vamos a enterrarlo con pala La escuadra en el ghetto ya están listos para osarla Si esta es la tercera guerra, el gatillo se jala Están contigo y hablan mierda, son infamas Y te traicionan por un son de marihuana Estoy lleno de amigos hipócritas que viven para criticar Hay que enseñar la respeta y me puse la más cara Todos los babyfeos están activos con su nueve Esta tiradera para mí es algo leve Mamá me trae a tu casa antes de este jueves Y si sobrevive al gobierno no me lleves Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Escuadra y selectores se escuchan los tambores Prepárense señores Bienvenido al día de tu funeral Que el Bill Ray, Japanese Y más nadie No fuimos Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!